Quiero ver la lección Quiero ver la lección Tu corazón abre la lluvia Pero no voy a ir Que todo va a salir bien No le déjame mucho a ver En mi boca la encontrar Me voy a ir con tu piel Tu tiempo es como un abrigo No me puedo bailar Si todo va a salir bien No le déjame mucho a ver Mi boca la encontrar Me voy a ir con tu piel Tu tiempo es como un abrigo No me puedo bailar Di cómo es la ley Más allá de cómo es Di cómo es la ley Más allá de cómo es Gracias.